En mi garganta, tengo un te quiero, que se me escapa y no me entero. Y no me entero, no, y no me entero, ni tú debes saber que yo te quiero. Tengo un te quiero, te quiero, entre mi voz y mi boca. Tengo un te quiero, te quiero, pero que nadie lo nota. Y se me pegan los labios, como el rocío a la rosa. Quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, como quieren los avaros, ar y dinero. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, y me gustan los anillos de tu pelo. Cuando me miras, por un momento, se me estremece todo mi cuerpo. Si me apedreado, con tu mirada, procuro no romper, rompe mi alma. Tengo un te quiero, te quiero, entre mi voz y mi boca. Tengo un te quiero, te quiero, pero que nadie lo nota. Y se me pegan los labios, como el rocío a la rosa. Quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, como quieren los avaros, ar y dinero. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, y me gustan los anillos de tu pelo. De tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, un pelo, un pelo. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.